Entonces, como estaba diciendo en la última parte también, aquí vamos a entrar a Abayahu aquí y vamos a leer estos dos versículos aquí, pero está hablando todavía contra la tierra de Babilonia. Tenemos otra vez que conectar las escrituras para ver cómo esto hace sentido al final. Vamos a ver. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Sí, Babilonia está llena de orgullo y por encima de todo. Siempre se pone como número uno. Nosotros sabemos porque vivíamos en ella. Sabemos esto. Tú que habitas en las hendiduras de la peña, en las alturas de tu morada. Sí, ellas están encima, por encima del mundo. Saben esto. El rey de Babilonia sabe esto. Esto ha sido así por décadas ya, por más de 400 años ya que está en esta tierra ahí ya. Que dices en tu corazón, ¿Quién me derriba por tierra? Otra vez, ¿Quién me derribará por tierra? Perdón. ¿Quién me derribará por tierra? Otra vez, si es este el adversario, ¿Por qué va a decir esto? Por la tierra. ¿Quién va a destruir a esta persona? ¿Quién va a destruirla? Aunque te remontes como el águila y aunque en las estrellas pongas tu nido, de allí te derribaré, declara Yahúa. De ahí va a sacarla. No entendemos esto. De ahí es que va a destruirla. En esa tierra, a este hombre. Tenemos que entender esto ya. Que esto es, ¿Quién está hablando? Es de la tierra de Babilonia. Del rey que está aquí en la tierra ahora mismo. ¿Cuál es él? Es Shair. El rey de la tierra ahora mismo es Shair. Es él. Hasta que lo destruyan a él, él es el que está en cargo aquí. Él es el martillo del mundo. Tenemos que entender esto. Y ahora, para ponerlo por encima todo esto, para ya darle la última clave de esto, Vamos a entrar otra vez al libro de Gad. Yo he traído este libro alguna vez en el pasado también, pero aquí vamos a tener otra clave ya. Esto va a ser lo último aquí para enseñar quién es este. Miren aquí, Gad el viviente, capítulo 1, versículo 13. Y es aquí, el sol salió del cielo en forma de hombre. Aquí estamos ya. El sol salió del cielo en forma de hombre. Esto no es el avesario. Esto es un hombre. Tenemos que entender esto. Con una corona en la cabeza, llevando su mano derecha, llevando sobre su mano derecha, llevar al hombro un cordero, despreciado y rechazado. Si ustedes están leyendo este, están estudiando por sí mismos, ustedes saben quién es que está, él tenía sobre su hombro. Este es Yasserol. Tenemos que entender esto. ¿Quién fue el que lo llevó a las tierras de su cautiverio? ¿Quién fue el que lo llevó ayer como esclavos? ¿Cómo es que nosotros no entendemos esto? Este sol, o esta mañana, cuando amanece, es él que está en cargo. No entendemos todavía. Es Shair que está en cargo. En el día de hoy lo conocemos como Joe Biden que está en cargo en esa tierra. Pero aquí está familia. Esto no tiene que ver nada con el adversario. Él es un adversario en el mundo. Sí, sí, es verdad. Pero este no es el enemigo o el que está en cargo de los que bajó con los malaquín y todas estas cosas. No, absolutamente no. Este es un hombre. Ya tenemos entendimiento de esto porque es una gran mentira que nosotros teníamos encima nosotros. Pero vamos a seguir aquí porque vamos a ver qué más nos dice el Padre contra esta tierra. Pero tú dijiste en tu corazón, ¿qué fue lo que dije? Subiré al cielo. Por encima de las estrellas de la lua levantaré mi trono y me sentaré en el monte de la asembla, en el extremo norte. Si este fuera el adversario, ¿cómo fue que hubiera hablado así? Miren esto. Subiré al cielo. La creación de él es la que está aquí en la tierra. Aquí sabemos que él creó los malaquín y ellos están en los cielos de los cielos. Pero este no es el adversario. Otra vez este es un hombre. Esto es una persona como ustedes y yo. Somos hombres de carne, de huesos y de sangre. No entendemos esto. Es así de simple. Así es. Este es el orgullo de este hombre. Este es el orgullo de Shair. Tenemos esto. Tenemos entendimiento de esto. Subiré sobre las alturas de las nubes. Me haré semejante al altísimo. Sí, él se ha puesto por encima. Por eso que dice la tierra, como dice ella, que nadie me va a hacer que pierda a mis hijos. Que yo no voy a ser, yo no voy a ser, yo nunca me van a bajar de aquí desde encima. Es así que habla de este orgullo y siempre hablando así como que si no fuera una persona, como si fuera el todopoderoso. Así es que hace. Sin embargo, serás derribada al Shaul, a lo más remoto del abismo. Así es. Para ahí es que viene esta tierra, para abajo es que viene esta tierra, familia. Tenemos que entender esto en juego. Es lo que el Padre prometió. Los que te vean, te observarán, te contemplarán y dirán, es este aquel hombre que hacía temblar la tierra, que sacudía los reinos. Otra vez, es este el hombre, aquel hombre. No entendemos todavía, familia. Más y más claves para esto son tantas las mentiras. Que sacudía los reinos, sí, que hacía guerra con todos los reinos. Que tenía, opresaba a todas las personas. Que puso al mundo como un desierto. Que derribó sus ciudades. Que a sus prisioneros no abrió la cárcel. Eso es la pregunta, sí. No le abrió la cárcel a los prisioneros. Él le está diciendo ahora, como sabemos también, que ellos no quieren decirle a la gente quiénes son. No quieren decirle nada así de la verdad de quiénes realmente son la gente de Yasharol. No le van a decir esto, sino que le van a decir que si ustedes quieren salirse, váyanse. Ustedes saben cómo Trump le habló a la gente también. Váyanse si a ustedes no les gusta este país. Que se vayan de aquí. Sí, nosotros nos fuimos de ahí porque no nos gustaba la cosa que estaba haciendo. En un país que la gente odia a otra persona nada más por el color de su piel. Increíble la cosa que nosotros no estamos entendiendo todavía hasta el día de hoy. Todos los reyes de las naciones. Todos ellos yacen con esplendor. Cada uno en su sepulcro. Sí, están haciendo así. ¿Por qué? Porque la están viendo a ella cayendo ahora. Destruyéndose también. Bien, pero tú has sido echado de tu sepulcro como bastago desechado, como ropa de muertos traspasados a espada, que descienden a las piedras de la fosa como cadáver pisoteado. Sí, va a ser más peor por las cosas que ha hecho esa tierra a las otras naciones y por la cosa que él ha hecho a la gente de Yasserol también. Y la influencia que ha tenido en este mundo con las abominaciones que ellos quieren pasarle a las otras naciones que sigan. Como ellos están haciendo ahora mismo con la tierra de Ham, dándole millones, ofreciéndole millones de dólares para que acepten la homosexualidad. Y muchas de estas naciones las están rechazando porque saben que estas son cosas que no van en línea con las cosas que ellos creen y que saben. No entendemos esto todavía, familia. Esta tierra es un cáncer, es América, y tiene que ser destruida. Shair va a ser destruido. Tenemos que entender esto. No estarás unido con ellos en el sepilio, perdón, porque has destruido tu tierra. Has matado a tu pueblo. Sí, él mismo ahora mismo, por el odio que tiene para Yasserol, está destruyendo a su misma gente ahora. Está haciendo esto por su GMO. Tú sabes, la comida que ellos tienen que son, que la hacen en laboratorio, que son cosas que tienen plástico dentro de ella. Tienen tanto veneno dentro de ella. Como ella está ahora mismo, vemos que está quemándose la tierra entera ahora mismo. Que no, 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 no es como la gente no entiende en esta cosa. La sequía que está en este, en esa tierra también. Los, los granjeros que ahora están, no pueden ni sembrar porque los, el gobierno no lo va a dejar a, 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 que siembren para que queden ahí con la hambre. No entendemos que esto es por plan. No entienden esto. Ustedes todavía, ¿qué es lo que está haciendo en esa tierra? Están haciendo el propósito del padre. El padre, el padre es increíble como el usa al propio enemigo para, para destruirse el sí mismo, a sí mismo también, como nosotros vemos. Pero este odio, no, 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 no quiero perder el punto aquí. Él va a destruir a su misma gente, a las otras gente de Shire, de su misma descendencia, de su misma sangre, porque el odio que tiene para Yashron, no entendemos esto. Que no se nombre jamás la descendencia de los malhechores. Esto es también lo que te decía el padre en Isaías 56, cuando le dijo que tenía nombres mejores para, que tenía, le va a dar un nombre mejor de hijos e hijas también. Porque estas, estas simientas de, 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 de Shire, los hijos de Shire que están en línea de esas, porque vienen de Shire, lo que quieren hacer la voluntad del padre, que rechazan a su padre Shire y sigan a Abraham como su padre y el todopoderoso Yahuwah. Él le va a dar un nombre mejor. Ese nombre Shire no va a ser nombrado en el reino eterno. Él le va a dar un nombre mejor a esta persona también que viene de esa descendencia, porque ella, ese nombre nunca va a ser, ah, 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 recordado en, 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 en el nuevo, en el nuevo reino. Tenemos que entender esto, familia. Esto es increíble. Esto tiene tantas, ah, la palabra del padre, del todopoderoso, es tan profunda y nosotros tenemos que conectar y entender estas cosas. Preparar para sus hijos al matadero a causa de la iniquidad de sus padres. Pues sí, en esta tierra sabemos que hay gente que están allá que dicen que no, nunca tuvieron nada que ver con, con, con las personas, con sus antepasados que tuvieron, ah, esclavos y que lo quemaron y lo guindaron de palos y todo, y de los, de los árboles y todas así. Y las cosas que pasaron en, 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 durante las décadas también, también para, para, para tener, ah, para ellos tener derechos también, para gente de, 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 de piel oscura y, y, y morena tener derechos ahí. Hay muchas de la gente de, que, que, que estaban, gente que, que, que le llaman la gente blanca, que estaban con ellos, que estaban peleando por ellos también. Y sí, y vemos cosas así, que, de gente que se juntaban con ellos porque sabían que las cosas que estaban haciendo eran terribles. Pero estas personas que están ahí todavía en la tierra, que dicen que estas cosas no, 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 estos fueron sus antepasados, yo no tengo que ver nada con esto, no entienden la palabra del padre, no tienen entendimiento de la palabra. El padre le está diciendo que salgan de ahí y esta persona dice, no, yo me voy a quedar aquí. Ellos están ahí en liga con, con el enemigo, entonces, sea que sean de Yasharol o no, ellos están en liga con él porque ellos van a acoger a Shair al final. Cuando uno dice que quiere seguir queriéndose, quedándose en esa tierra, es que van a seguirlo a él, a Shair, y ahí es que van a terminar. Tenemos que entender la palabra del padre, que no se levanten y tomen posesión de la tierra y llenen de ciudades la faz del mundo. Así es, esto es lo que viene a esta familia, tenemos que entender esto. Yo me levanté contra ellos, declara Yohua de los ejércitos. ¿Quién es que está levantándose contra ellos? El padre, el todopoderoso, familia, ese es, ¿quién va a ganar contra él? Nadie va a ganar contra el padre, no entendemos esto. Y cortaré de Babilonia nombre y sobrevivientes, descendencia y posteridad, declara Yohua. Esto es lo que él declara, yo no estoy diciendo esto, esta es la palabra de él. Él va a destruir todas esas personas que estén ahí. El padre no hace, no se equivoca en nada, él es justo en todo lo que él hace. Por eso le está diciendo las personas a él, especialmente a ese un tercio, que salgan de ella. Salgan de ella, mi gente. Salgan de ella de las dos tierras de su cautivero y entre las fronteras de él, a donde van a estar salvos al final, a donde tienen la oportunidad para tener la salvación. Pero no quieren obedecer. La convertiré en posesión de erizos y en aguas estancadas y la bararé, perdón, la bararé con la escoba de la destrucción, declara Yohua de los ejércitos. Esto es lo que va a hacer el padre, la va a barrer con una escoba. Ustedes botan la basura cuando están haciendo esto. Esto es lo que el padre está haciendo, colectando la basura. Babilonia es basura para el padre y esta basura va a ser un ejemplo para todo tiempo, porque va a estar ardiendo hasta el final, para siempre, como dice la palabra. Un sitio de demonios. Esto es lo que va a ser un sitio de fuego. No entendemos todavía familia, pero aquí otra vez es increíble lo que el padre está haciendo otra vez. En estos últimos días, como el padre nos está dando esta palabra, nos está viendo los ojos y los oídos y nuestros corazones a su palabra, a tener más profundidad y más entendimiento de la palabra de él. Como nosotros nos han dado tantas mentiras y nosotros tenemos que poner algunas de estas cosas en pública, como nosotros estamos haciendo con este mensaje aquí. Y el padre nos está dando el ok para que esto se haga, porque no podemos traer a luz muchas de las cosas que él nos está mostrando en estos últimos días. Pero esta es una de estas otras mentiras que nosotros se nos ha revelado. Y otra vez le doy Tudi Yara a Yahuah por todo lo que él hace. Tudi Yara, mi hermano Yahuah, Juan y su hijo. Y tengo que hacerlo así, porque es increíble, familia, las cosas que nosotros tenemos encima en estos últimos días. Tantas son las mentiras que tenemos encima, tantas son las cosas que nuestra gente está creyendo, que todavía tenemos gente que están creyendo que vienen a ser, que viene un rapto, que viene la marca de la bestia, que viene este 666 y todas estas cosas. Cuando el padre nunca dijo nada de esto, pero nuestra gente todavía están ahí bajo este estupor y no quieren obedecer la gente que sí entienden esta palabra y entienden de las fronteras. Muchas de ellas no quieren obedecerla y no van a hacerlo tampoco. Y nosotros ya hemos visto esto. Por eso que es al final es un tercio que nosotros estamos orando para que el padre le toque el corazón a ellos y que salgan de su tierra de cautivero antes de que sea muy tarde. Pero este fue el mensaje, familia. Más profundidad a este nombre que nosotros vemos aquí en la pantalla y también más entendimiento para los extranjeros que van a estar junto con los, con Yasseru, con los entrenados de cierto al final. Este fue todo el mensaje. Shalom.